Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. Se acercaron los fariseos a Jesús junto con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con el rito de lavárselas, los criticaron. Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías de la hipocresía de ustedes cuando escribió, Este pueblo me honra de labios afuera, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, pues sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes se apartan del mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les dijo, ustedes para mantener sus propias tradiciones pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo socorrerte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que ese hombre ya no está obligado a socorrer a su padre o a su madre. De esta manera, invalidan el mandato de Dios con tradiciones que se transmiten unos a otros. Y como esas, hacen otras muchas cosas parecidas. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús se enfrenta a los fariseos, ¿no? Y recordamos quiénes son. Los fariseos eran los que se sentían a sí mismos en un escalón superior a los demás, porque ellos consideraban que cumplían todas las leyes, todas las normas, todas las tradiciones judías. Algunas, inclusive, que en su momento habían tenido sentido normas hasta sanitarias, como la circuncisión, no comer carne de cerdo, todos los lavados, que se fueron transformando de a poco en preceptos religiosos. Y, a ver, no está mal cumplir las tradiciones, pero está mal que, como les dice Jesús a ellos, quedara atrapado por esas tradiciones, y mucho más cuando perdieron el sentido y, en el fondo, no son lo que Dios quiere. Y ellos estaban centrados en sí mismos, se creían superiores a los demás, y desde ahí, desde ese pedestal, juzgaban a todos, hasta a Jesús mismo y a los discípulos. Y, bueno, si uno queda atrapado en el cumplimiento de la ley, puede quedarse contento, pero sin darse cuenta que está atrapado por el cumplo, y a la vez miento, porque es una ley vacía, una tradición vacía. En cambio, Jesús, vemos que Él está centrado en la persona, en lo que hay que hacer en este momento, en lo que tiene adelante, en quien tiene adelante. Y, entonces, se preocupa de curar al enfermo, de tener esa charla con esa persona, que, sin importar el pasado, le da la oportunidad de cambiar, y le habla el corazón. Vieron que ahora todo el mundo se hace tatuajes, o casi todo el mundo, y uno, este, hace poco en el mundial pudimos ver, no sé, unos tatuajes enormes. Pero bueno, uno se tatúa aquello que quiere recordar para siempre. La otra vez estaba en una reunión, y había una de las personas que comentaban que se había tatuado tres letras nada más, tres letras chiquitas, ¿no? Decía, Q-H-J, y le preguntaban qué quería decir. Y decía que eso significaba, ¿qué haría Jesús? Esta persona quería recordarse en todo momento a sí misma, cuál sería el punto de vista de Jesús. Quería tener en todo momento presente eso, ¿qué haría Jesús? Qué lindo, ¿no? Que esa sea nuestra aspiración y nuestro deseo más profundo, en todo momento, ante cada situación concreta, situación difícil, que no sepamos qué hacer, en vez de mirarnos a nosotros mismos, ponernos en el lugar de Jesús y plantearnos qué haría Él. Bueno, un lindo plan de vida, ¿no? Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma.